¿Te has preguntado por qué ha desaparecido de nuestros ajustes lo que es el Talbot interruptores? Pues yo también me hice la misma pregunta, ayer navegando lo que era en mi celular, grabando unos videos que quería hacer ya no me aparecía lo que era la tercera con interruptores, yo dije loco que habrá pasado y también me puse a revisar comentarios de mis suscriptores y dicen que este problema también lo tienen ustedes entonces yo les traigo lo que es la solución y pues para los que no me conozcan soy Steven FF el rey de las configuraciones, deja tu like, suscríbete y activa lo que es la campanita de notificaciones o te visitarán esta noche nada pues bueno yo ponte como porque aquí te voy a entender también lo que son los interruptores super que bueno que te va a funcionar a la perfección y además la solución para que vuelva a tener lo que son tus interruptores ya que esta función es muy importante para poder darte arrojo así que a continuación nos vemos en ese pequeño tutorial, deja tu like, grab bueno gente aquí ya nos encontramos lo que son en los ajustes del juego si eres nuevo por aquí te invito a que dejes tu like, te suscribas y actives lo que es la campanita de notificaciones bueno pues prácticamente el día de hoy les voy a enseñar como hacer que puedan tener nuevamente lo que es la accesibilidad con interruptores ya que mucha gente me ha estado comentando que este error les aparece ya desde hace tiempo, desde la última actualización entonces es super fácil de acomodar, de hecho también les voy a mostrar lo que es sensibilidad del juego un nuevo botón de disparo y también lo que es unos nuevos interruptores para que puedan configurar y puedan dar todo rojo en su dispositivo Hunter obviamente nos vamos a ir al apartado de ajustes, una vez que nos encontremos en ajustes nos vamos a ir al apartado de sensibilidad en sensibilidad muy importante que la general usemos lo que es en 94, la mira de punto rojo 98, mira por 200, mira por 400, mira francotirador 48 y lo que es la cámara en 36 muy importante que esté configurado tal como están viendo en este vídeo vamos a proceder a irnos lo que es al apartado de controles y en controles es muy importante que el botón izquierdo de tiara esté en siempre y lo que es el cambio rápido de armazen encendido HUD personalizado y aquí como pueden notar tenemos lo que es un custom HUD a 4 dedos pero si tú eres las personas que juega a 2 o a 3 dedos te recomiendo que veas un vídeo mío pasándote por mi canal de los mejores custom HUD a 2 o a 3 dedos esto es muy importante y el pilar fundamental para cualquier configuración dicho esto también el botón de disparo es muy importante en este caso lo que yo les recomiendo es 56% el botón de disparo si este vídeo llega a mínimo unos 3000 likes les voy a enseñar cómo acomodar correctamente tu botón de disparo ya que como digo es muy fundamental saber levantar lo que la mira y acomodar correctamente este botón cerramos lo que es este apartado y a continuación les voy a mostrar cómo activar la accesibilidad con interruptores nuevamente si en un caso no te aparecen en tu dispositivo y algunos ajustes para que configuren y puedas dar todo rojo así que nos vemos allá bueno mi gente antes de mostrarles la configuración tenemos que tener algo muy importante y he visto muchos comentarios de bastantes suscriptores que me han dicho Steven desapareció la accesibilidad con interruptores Steven no me deja abrir la accesibilidad con interruptores Steven que se hizo la accesibilidad con interruptores Steven se perdió la accesibilidad mejorada y hubo un sinnúmero de comentarios más y estaba leyendo y dije loco no es posible o sea cómo se nos va a perder los interruptores y con eso es que se da todo rojo entonces yo aquí les traigo una solución 100% efectiva para todos mis suscriptores y como publiqué en mi Instagram yo les dije que les iba a traer una solución porque créanme que estas funciones son muy importantes para modificar más que todos los dispositivos gama baja, gama media, que no tenemos una buena sensibilidad ¿me entienden? entonces la solución es la siguiente primero para que vean que esto es 100% real y no fake abrimos ajustes y una de los muchachos que nos encontremos aquí en ajustes no vamos a ir lo que es al apartado de ajustes adicionales en ajustes adicionales nos vamos donde diga eh, donde está accesibilidad ah, accesibilidad nos vamos a físico y como pueden notar muchachos no nos aparecen los interruptores no nos aparecen para nada la solución es la siguiente tenemos que irnos a la Play Store mi gente y una vez que estemos en la Play Store vamos a buscar esto que dice Suite de accesibilidad Android y vamos a abrir muchachos y como pueden notar esto se ha actualizado la última actualización el 22 de junio y este es el problema por el cual no nos deja activar los interruptores entonces muchachos lo que tenemos que hacer es abrir bueno en estos tres puntitos que están viendo de la Play Store dale aquí y desactivar esta opción que dice actualizar automáticamente esto tiene que estar desactivada ya tiene que estar así muchachos de esta manera no la van a poner que se actualiza automáticamente tiene que darle desactivar y le vamos a dar desinstalar y le damos desinstalar si te dice actualizar tú no tienes que actualizar tienes que dejarlo tal como está ahí vale una vez que tú lo dejes ahí nos vamos a ir verán la magia miren que no aparecen los interruptores y si abrimos ya nos va a aparecer accesibilidad con interruptores que es lo que queremos mi gente ahorita si vamos a configurar esta maravilla abrimos interruptores vamos a ajustes y vamos a configurar esto de la siguiente manera nos vamos a buscar automática y la vamos a activar muchachos aquí en tiempo de búsqueda vamos a colocar lo que es 19 y le damos aceptar donde diga retraso en el primer elemento vamos a colocar nada menos de 99.8 a ver si saben como era ya 99.8 aceptar y donde diga número de búsqueda vamos a colocarle lo que son 0.99 y aceptar vale muchachos que quedaría en 99 de bucles pero tiene que si o si ir el 0 adelante de los 9 aceptar retrocedemos y nos vamos a método de búsqueda aquí si tiene que estar tal como viene por defecto que es búsqueda lineal excepto el teclado no diga búsqueda por punto la vamos a activar hay mucha gente que la búsqueda por punto no les deja activar y esto créanme que es más que todo porque tienen desactivadas las escalas de animaciones pero más adelante les voy a enseñar como tienen que hacer para que les deje activar esta opción vale no diga velocidad de la línea vamos a colocar lo que es tal como están bien en este video 0.9 y le damos a aceptar que tiene que quedar en 0.90 cm por segundo retraso en el primer elemento lo dejamos ya así de tal manera ya que la búsqueda automática configura junto con la búsqueda por punto número de búsqueda tiene que estar en 0.99 aceptar y escaneados verticales tal como están ahí empezar desde arriba y los horizontales empezar desde la izquierda vale retrocedemos y nos vamos a ir lo que es al apartado de ignorar pulsaciones repetidas en este caso no vamos a configurar el estilo destacado de la línea pues si tú quieres lo puedes colocar en azul y donde dice estilo de contenido destacado lo pones en medio vale o lo puedes colocar en línea continua fina que en este caso como vamos a configurar otros ajustes no es tan importante esta opción entonces lo que es ignorar pulsaciones repetidas siempre viene en 0 vamos a activar lo que son los infinitos segundos o segundos infinitos o infinitos segundos como ustedes le digan vale entonces tenemos que darle puros 9 muchachos los 9 que más se puedan ustedes colocan así full 9 full 9 full 9 así bastante bastante que luego se les canse así es tal como se hace en la ya saben que entonces así mismo colocan con mucha rapidez esos 9 le dan ay le di en cortar perdón tengo que darle en copiar vale déjenme que me salga aquí le doy aquí en 3 puntos le doy en copiar y le doy en pegar muchachos hacemos nuevamente este proceso rápidamente copiar y le damos en pegar le damos a aceptar y como pueden ver todavía no nos salen los infinitos segundos entonces toca seguir copiando números y pegando vamos a hacerlo una última vez vamos a darle en copiar y le vamos a dar en pegar aceptar y como ven dice infinity segundos y ya tendríamos configurado lo que son los interruptores muchachos se va a mejorar como ustedes les digan como les enseñé al principio ya saben cómo hacer que vuelva la accesibilidad con interruptores como le dije por algo me dicen el rey de las configuraciones porque yo les traigo lo mejor a ustedes mi gente dicho esto eso sería todo esto más que todo es el video que yo quería subirles no vas a configurar absolutamente más nada eso ya les voy a subir pasado mañana o algo así lo que yo quiero es que ustedes activen los interruptores y vean mis videos pasados si desean o si no ya les voy a actualizar poco a poco todo esto nada mi gente muchas gracias por todo el apoyo los amo demasiado recuerden tomar mucha vuelta y nos vemos en un próximo video bye bye